Bueno Martino, otra vez. Otra vez, sí. Cambiamos de línea. Cambiaste de línea, no? Sí, sí. Mirá. A ver qué pasa. ¡Mamá! Me verso esto. Mirá César. Mirá que pescado. A que vean los amigos, ahí. De laguna tigra. Alguna de la tigra. Mira que está pescado, guarda. No tenemos copo. Estamos sin copo. No tenemos copo. Qué pescadito Martín. Mirá. Mirá qué hermoso pescado. Qué hermoso pescado. Quile y pico. A flote. Bien a flote. Empezó el calorcito y empezaron a andar la... Pacu. Eh... Paitus. Te esperan. Paitus. Veniste. Veniste porque te están esperando. Veniste porque... Esto no es verso. Esta línea te la presto Paitus. Mirá. Eh. Lo pronto bases. Compresado. Entonces seena la hora social.